Hola, buenos días chicas hermosas, como están, como amanecieron el día de hoy, espero que todos se encuentren muy bien, pues nosotros estamos iniciando nuestro día, les estaré grabando lo que está haciendo en el curso del día, pues ahorita voy a desayunar, aquí tengo mi tazita de isa tolito de avena y aquí tengo una pieza de pan de los que se hacen aquí en el pueblo, así es que voy a desayunar y nos vemos más tarde chicas, ya les iré grabando lo que estaré haciendo y ustedes me van a ir acompañando como siempre, nos vemos y estamos aquí en nuestro día y aquí está mi chiquita, aquí está mi niña, hola, adiós, mandale un besito a las chicas amor, no, no, dale pues adiós y está ella jugando su tablet. Gracias hermosas, aquí está mi esposo y yo le voy a hacer una entrevista porque hoy es, va a ir a una reunión escolar por primera vez porque nuestro hijo va a entrar ya primero de preescolar y le vamos a preguntar cómo se siente por ir por primera vez a una reunión. ¿Cómo te sientes baby? Pues un poquito nervioso y pues probablemente me deje como comité y pues sabe bien que hay dos niños y no puedo dejar mucho. Este, es que aquí en el pueblo acostumbra dejar un comité de padres de familias y como él tiene muchos conocidos que tienen hijos allí en la escuela, él dice que probablemente lo dejen de comité de la escuela. A ver qué tal nos va, le vamos a preguntar al rato que llegue qué tal le fue y pues les deseamos suerte, ojalá que no lo dejen de comité porque esto es mucha responsabilidad. El próximo año sí, tal vez por el pueblo, ahora sí. ¿Es todo lo que puedes decir baby? Adiós. Ah bueno, adiós. Próximo. Chicas hermosas, buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí está la lluvia muy muy fuerte, no podemos salir, de hecho ha estado lloviendo muy fuerte amiguitas hermosas y luego hace mucho aire también y truenas. Lo bueno es que ahorita no está haciendo aire ni está tronando pero sí está en agua muy fuerte chicas. Así es que aquí estamos en casita con los niños, mi esposo y estoy cocinando, hice frijolitos con paquitas de puerto para comer. Nos vemos ahorita amiguitas hermosas, a ver si se quita la lluvia más tarde, vamos a salir a caminar con los niños. Nos vemos chicas. Está tronando chicas hermosas, miren si alcanzan a ver cómo está lloviendo. No puedo salir a la parte de afuera porque está la lluvia fuerte. Miren cuánta agua ahí. Agua más lluvia, lluvia más lluvia. Pero ya casi sale la temporada, creo que como en octubre ya es el último mes que llueve. Al rato les grabo chicas hermosas, a ver qué tal sigue el clima. Miren chicas, está casi cocinándose mis frijolitos. Lo hicimos con patitas de puerco y ya, bueno le falta que se ablande. Y le agregamos ajo y cebolla, cebolla y salita para que se cocine bien. Miren, aquí está la patita de puerco. Nos vemos más tardecitas chicas hermosas. Miren chicas hermosas, miren tengo aquí el tiradero en el cuarto donde viene. dormimos porque lavamos todas las sobre camas fundas y todo y ya más al rato ya les muestro a la hora en que vaya a arreglar porque si tengo un tiradero nos vemos al rato chicas me voy a dar una manita de gato porque voy a voy a salir a hacer unas actividades y le voy a dar una manita de gato más bien una garra de león nos vemos ahorita chicas hermosas chicas hermosas ya me di mi manita de gato ya estoy lista pues voy a salir a hacer un mandado ya nos vemos más más tardecita amiguitas hermosas despacio papi no es vaca es burro mami burro agarra no se va a caer agdel con cuidado papi agdel amigas hermosas vamos a caminar un ratito aquí con la familia pues ya se quito el agua hace rato estuvo la lluvia muy fuerte y ahorita ya vamos adiós gretel 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 adiós mami pues ya dimos casi la vuelta aquí chicas hermosas ya vamos a salir del otro lado donde vivimos salimos con los niños a que se distraigan un poquito y aquí van ellos contentos adiós papi adiós 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 gretel adiós 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 eso mi amor hola hola saluda mamita a donde vas a caminar adiós agarra la mano a tu hermanita papi adiós adiós chicas hermosas ya quedó nuestro cuarto bien ordenado ya terminamos de este arreglar todas las sobre camas las fundas y ya listo para descansar en un rato vamos a bañar a los niños para que ya nos vayamos a nuestra camita a descansar chicas hermosas creo que hasta aquí va a terminar el vlog del día de hoy y nos vemos en el próximo vlog a adiós mi 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 mi